Bienvenidos al canal significados. Significado del nombre a Griselda. Nombre femenino de origen germano. El significado de Griselda es. Mujer valiente. Quiero decirte que si hablamos sobre el carácter es demasiado fuerte, de hecho, es algunas veces una mujer impulsiva, pero tengo que decirte que dará todo para que logre sus metas. Por eso es que se tiene que decir que es una mujer de mucha fuerza. En el caso del trabajo para Griselda es una mujer que quiere cumplir todo lo que se propone. Para empezar, puedo decirte que puede ser una gran directora, empresaria, diseñadora gráfica, diseñadora de modas, historiadora. Recuerda que puedes encontrar más información y enlaces relacionados en la descripción de este video. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.